Significa que la mayoría de los casos se seguirán procesando en Guyana, algo que resulta muy costoso para estas familias. Será algo temporal hasta que finalice este proceso de transición. ¿Cuánto se va a demorar? No se sabe. Fue el anuncio esperado por miles de familias. La embajada de los Estados Unidos en La Habana iniciará la reanudación limitada de algunos servicios de visado de inmigrante. Solo de inmigrantes. Es decir, aquellas personas que están viniendo directamente bajo una reclamación, una petición de familiar directo. La prioridad sería para hijos, esposos y padres de ciudadanos con documentación completa. Las visas de turismo aún no serán procesadas en La Habana. Y también están diciendo que la embajada de Guyana todavía va a seguir siendo la principal. Es decir, la embajada de Guyana va a dar más entrevistas que lo que va a dar La Habana. Los solicitantes tendrían que permanecer a la espera de una notificación con el lugar de su entrevista. Guyana o La Habana. Estamos contentos por la decisión. No queremos decir porque no somos desagradecidos. Pero sí debería ser parejo para todos los cubanos. No para unos sí y otros no. Según la sede diplomática, en la medida en que avanza el proceso de transición, aumentará el número de casos procesados en La Habana. Pero no hay un tiempo exacto para ello. Si en Cuba, antes, cuando estaba funcionando el consulado, atendían hasta 200 personas diarias. Ok, estamos de acuerdo. El personal está comenzándose a instalar allí. Póngase usted que no es la misma cantidad, que sean menos, que sean 100 diarios. No sé, 50 diarios. El comunicado oficial no hace referencia a otros asuntos pendientes. Por ejemplo, ¿cuál será el futuro del llamado programa Parol? Según Cañizares, solo cuando la embajada se recupere de sus atrasos... Podemos esperar un proceso de los paroles y las otras peticiones. El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba dijo que la decisión no significa un deshielo, sino una respuesta a necesidades de la sociedad civil cubana. Además, que la preocupación por la seguridad del personal diplomático se mantiene. La embajada también dijo que no atenderá a nadie sin cita y le sugirieron a las personas no comunicarse con ellos, sino esperar por la notificación con la fecha y lugar de esa entrevista consular. Estaremos muy pendientes de esta noticia en desarrollo. Alexis Buentes, Telemundo 51. Telemundo 51. Telemundo 51.